Hola soy Lee y aquí estoy listo para comer hoy trae el kimbap que salió en serie que se llama Ooyoungoo que está en netflix ya conocen es muy muy buena esta serie así por favor suscríbanse y darle un like y provecho este es normal adentro tiene como nabo, vinagre, salchicha, surimi, zanahoria y que más nada más creo huevo también a ver y hay dos típeres La mitad es normal y aquí la mitad es de atún A ver si adentro tiene atún Si se ven o no No, no, no. En el uyangu, ella siempre come así, este lado así. Perfecto. Agnóbromal, que me gusta ser y no, así. ¡Suscríbete! 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 Y el kimbap es una comida muy 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 tradicional en Corea por eso si hay una restaurante coreana cerca de tu casa ahí venden creo ahí venden kimbap por eso si quieren comer o probar pues visitarlo este restaurante okey dokey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ultima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya comí todo!